hola qué tal cómo estáis mi nombre es paulo soy artista prs y en nada hoy os vengo a enseñar la nueva línea de guitarras zurda que prs ha sacado los zurdos estamos de enhorabuena finalmente prs se tiene una gama completa de guitarras partimos de la versión estándar versión estándar sin tapa de arce que es la que yo tengo ahora mismo ahora mismo en mis manos luego tenemos una versión con tapa de arce y mástil mástil también de arce las dos con diapesón de rosewood las dos incorporan una nueva línea de microswitch que no es lo que nos permiten hacer las pastillas las pastillas simples también incorpora una guitarra floyd rose a la gama una guitarra barítona para los usuarios zurdos que sean más enfocados al metal y una guitarra acústica preciosa la guitarra que tengo en mis manos es la versión estándar la 24 08 estándar el nombre de 24 08 viene de los dos switches que tengo aquí en esta parte que lo que nos permiten es hacer las dos pastillas dobles hacerlas simples o sea que tengo la posibilidad de switchear entre pastilla de puente las dos pastillas a la vez pastilla de mástil y aparte poderlas hacer simples cualquiera de las dos como yo quiera vale en este caso él como os decía la guitarra es el cuerpo es de caoba el mástil también es de caoba diapasón de rosewood y vamos a escucharlo y y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tenemos también mástil de arce El diapasoni y la configuración de pastillas es exactamente la misma Y bueno, vamos a escucharla La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días